Atención a la última hora, Belén Esteban, escucha esto, terribles noticias para ti en Telecinco. En este caso, parece que fichaje millonario de Jesulín Dubrique para la próxima edición de Supervivientes 2024. Fijaos que todavía no sabemos los concursantes de GH Duo, aunque por ahí ha salido la madre de Adara, pero ya hay medios que están hablando de que Jesulín puede ser efectivamente el fichaje bomba para la nueva edición de Supervivientes 2024. Lo que justifican es que dicen que en 2022 a Jesulín se le ofreció esta oportunidad, pero que lo rechazó porque en esos momentos estaba naciendo su hijo Hugo Janeiro Campanario, el bebé, el último hijo que tuvo con María José. Bueno, yo creo que por eso y por más cosas. Ahora ya no está Sálvame. El año pasado, en principio, la excusa un poco que se dio era que estaba participando en el desafío de Antena 3, pero parece que a la tercera va la vencida. Eso sí, tendría que coincidir con Jorge Javier Vázquez. No importa, ya hicieron un programa de esos de lo de la carta, hay una carta para ti o no me acuerdo cómo se llamaba. Hay una cosa que te quiero decir, ¿no? Allí acudieron Jesulín, María José, luego el programa cambió de nombre y ya no volvieron a aparecer por Telecinco. Bueno, se habla de un fichaje millonario, se habla de la cifra más alta que cobraría una persona después de Isabel Pantoja, que fue la mejor pagada, digamos, de todas las ediciones de Supervivientes. Pero claro, yo digo una cosa. Jesulín Dubrique está muy bien. Lo hemos visto en Masterchef, que en Masterchef a mí personalmente me sacó un poco de quicio, que es verdad que estaba haciendo un papel, pero, buf, Jesulín Dubrique en Masterchef fue un poquito intenso. Ha participado en otros programas de Antena 3 tipo Talent, como Splash, Famosos al Agua o el último, El Desafío. Yo creo que el fichaje de Jesulín, sin Belén Esteban por ahí comentando, la verdad no sé si va a tener la misma repercusión que quieren en Telecinco que tenga. Y más, en principio, con la millonada que dicen que va a cobrar Jesulín. Y he dicho bien, millonada, porque le ofrecen un millón de euros. Imagino que por todo el programa, pero me parece una barbaridad. Ahora, teniendo en cuenta las seis cifras que están pagando en el programa de los viernes en Telecinco, pues no sería tan poco extraño. En fin, no sé qué opináis. Dejarlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.